Iconic, bitch No, a mi me dejan a los personajes buenos y fuertes, mierdas No le griten eso a Emma Ay, no puedo dar tanta gracia a Emma, creo que es uno de los mejores personajes que hoy tiene el gran hermano Muy buenas noches Buenas noches Bueno, aquí estamos con tu minuto para contarle a la gente Porque debes quedarte en la casa, te escucho Bueno, me quiero quedar para seguir cumpliendo mis sueños, me quiero quedar para seguir jugando Me quiero quedar para acompañar a Furia hasta el final Me quiero quedar porque soy de Emma Beach Y porque voy a seguir dando lo mejor de mí Y quiero que lo decida la gente Si me quieres seguir viendo acá en acción Y tengo mucho, mucho más para dar Los amo a todos Cortito y al peach No me gustó que diga acompañar a Furia hasta la final porque fue lo mismo que dijo Cata Y me parece que se están posicionando en otro lugar Gracias, los amo Buenas noches Y desde todos los confesionarios que escuché La única que dijo quiero ganar fue Furia Los amo a todos, los amo, los amo a Guantí, Córdoba, Argentina, Uruguay A Emma lo quiero, es un personaje que necesita esta casa Necesario para todos nosotros Iconic, bitch ¿Qué? ¿Todo me quedaste? ¿Todo me quedaste un segundo? ¿De las veces? ¿De las veces?